Una vaguada y una onda tropical que incidían sobre el país se alejan del territorio mientras que el gran Santo Domingo se espera un cielo medio nublado en ocasiones con escasas posibilidades de lluvias. Avia Solano nos pone al tanto. Adelante, buenas noches. Muy buenas noches. Una vaguada y una onda tropical inciden sobre nuestro territorio. Sin embargo, conforme va avanzando la noche irán disminuyendo los efectos sobre el país. Nos encontramos en el Indomédia y a mi lado el predictor Christopher Florian. Christopher, buenas noches. Cuéntanos un poco más sobre estos fenómenos y lo que se espera en cuanto a las condiciones del tiempo. Sí, buenas noches, Águeda. Y las condiciones del tiempo continuarán dominadas principalmente por la vaguada porque la onda tropical se está alejando de nuestra área de pronósticos y continuará generando algunos aguaceros locales en localidades de Santiago, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel y también en localidades de San Cristóbal. Ya conforme entra la madrugada, en gran parte de la República Dominicana permanecerá un cielo mayormente estrellado y poco nuboso. Para el día de mañana, a pesar de que la onda tropical se alejará de nuestra área de pronóstico, quedará a la vaguada aprovechando esta humedad rezagada debido a que la onda tropical dejó sobre la República Dominicana. Y durante las horas matutinas se esperan aguaceros locales con tronadas aisladas y ráfagas de viento en localidades tanto de María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte y en la tarde se esperan que estas precipitaciones se generen acá en el Gran Santo Domingo. En cuanto a las temperaturas, hemos visto y partiendo de que claro, estamos en el mes más caluroso del año, hemos visto picos en cuanto a los grados de la temperatura. En cuanto a las temperaturas, como muy bien decía, sí se han roto récord de temperaturas máximas, las cuales incluso se han registrado hasta 41.4 grados Celsius. Esto quiere decir que sí han estado muy elevadas. Y en el día de hoy, en algunas localidades del Gran Santo Domingo, se han registrado temperaturas de hasta 36 grados Celsius, teniendo una sensación térmica aún más elevada, incluyendo hasta 39 grados Celsius. Por esto, el Instituto Dominicano de Meteorología le exhorta a la población en general no exponerse al sol por tiempo prolongado, vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros, también ingerir suficientes líquidos y, cómo no, darse duchas frecuentes para mitigar estos golpes de calor. Christopher, muchísimas gracias a ustedes. No dejen de seguir estas recomendaciones para cuidar nuestra salud y nuestra integridad física. Con esta información, yo retorno contigo al Centro de Noticias.